aparece el presidente presidente o saber con qué lo quieren acompañar de momento el sinzao que va a ser el segundo pick el primer pick de billy billy el segundo de esta fase de pixie mans no creo no dios mío iba a decir un comentario que no hay dios mío la kelly bueno pues no sé va a salir que el ilux pues lo que estaba esto que iba a preguntar yo será que sale la kelly looks porque era una en 2022 eso era el que se jugaba el lucian nami contra la kelly looks vamos a volver a 2022 son dos bot lanes entre comillas de pou porque el lucian nami ya sabéis uno que juega como más a lanzarse hacia delante pegar un combo y volver hacia atrás y ir así como poco a poco que él en hace más o menos lo mismo pero abusando el rango no es mala respuesta lo que pasa es que van a depender mucho de los junglas y me gusta mucho que tían al ver al sinzao ha dicho voy maokai voy a spotear constantemente al sinzao y no voy a dejar que intervenga mucho no en la bolina al final si kelly saca placas al principio muy bien perfecto maravilloso y estupendo si no la saca en el mid game va a pasarlo muy mal contra lucian que bueno en uno y dos ítems es una máquina de matar vamos a ver pues efectivamente va a ser lucian nami contra kelly looks parece que todos los matchups interesantes están pasando no por estas bot lanes a la que le están dando un montón de prioridad durante toda toda la fase de pixivans parece que quiere utilizar ese último man en el equipo de pili pili se quita a la tristanita de encima y va a ser el atrox de 369 tiene sentido no necesitas quizá hay un un cargo en la doble un poquito de prío también todos los sentidos yo creo que van tiene que ganar tiene que ganar la o sea si eres pili pili yo diría que debería de tener una un mid laner ganador un mid laner que genere brío yo creo que yo picaría a cali tú a cali para night y yo picaría cali no sé yo creo que recuerdo alguna cali de night que no me hizo mucha gracia a ya está ya sé que a cali hablas a mí tampoco me hizo gracia esa cali tampoco me hizo gracia a mí es la vegana la cali esa cali tampoco me gusta a mí mucho tienes razón a ver yo lo que espero ahora de top esports de hecho podrían vale la talilla no porque la han baneado ellos mismos que qué narices va a sacar top esports tristana la manera es verdad es verdad la baneo la baneo billy billy no estaba pensando en top esports porque estaba pensando los campeones de crimp urgo que es lo que salió que es lo que me esperaba estaba pensando que puede aguantar la línea ni siquiera sacar frío porque me puede explicar qué es el que es el el lore del patrón con el urgo porque de cabra maravilla porque a la gente estaba poniendo aquí cosas y lo quiero poner para el tuit creo que no le gustaba el urgo no como no 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 salió salió la rex ahí en plan y un patrono le pregunta algo tipo que le puede hacer counter a rex porque es muy buena no sé qué y cabra decía algo en plan no es tan buena urgo le gana o algo así pero bueno el tema es que el urgo ya salió en la lck contra contra rexay y ganó la rexay y las dos partidas que bueno pero quién jugó el urgo no era 3 y 9 verdad no era king en no tengo ni idea porque no 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 controlo y ahora mismo de él es chicao pero bueno si el veigar ya salió ayer el jagao lo jugó y yo sé y lo jugó muy mal pero porque era muy complejo también eso cuando cuando ya era momento de que pegara el veigar ya no había llegado juega mal llegado juega mal es que era complicado crim se juega una talilla de seis una talilla humilde y tú le quieres poner un 2 con 5 no voy a hacer llorar a ningún otro jugador ayer ya me cargaré a mi sin no lo volveré a hacer me ha jodido lo de mí sí me jodió toda la noche yo lo he visto un montón de veces el vídeo ese me ha hecho mucha muchísima pena te lo juro soy el único que lo vio dije ay qué pena y a los dos minutos ya me había olvidado y estaba haciendo otras cosas si eres lo único que no tiene corazón se lo ha arrancado un dementor se lo ha arrancado bueno pero a ver o sea es triste una cosa es ver llorar una cosa es ver llorar al chaval y en plan una lagrimita en plan como lo de la entrevista que es que me dio pena ya pero es que lo otro era un llanto de estos desgarrador de como si se te hubiera muerto el perro ha hecho sí 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 lo he visto lo he visto lo he visto por esto que no es en plan ahí a mí sí que me impactó más porque lo vi ultra mega afectado ahora la escena la escena la escena la escena la comida y todo lo que tengáis la escena que en este mapa no va a aparecer tenemos que el marido efectivamente el marido que sí con otra mujer una sirena hola 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 mi con su mujer canónica o sea podemos hablar ya está bien bueno poliamor no sé al igual a ver que lucien estuvo muchos años soltero o sea bueno y además que que senna y lucien estarían casados pero casarte es hasta que la muerte los separe y la muerte ya los ha separado de hecho senna es como un zombi joder quieres que lleve hoy entre lo de mi cine y esto tío entonces lucien es necrófilo a ver es necrófilo y zoofílico porque va con nami también o sea no lo que no le va es lo normal voy a poner predicción chicos para el segundo partido voy a poner estos dos minutos ya que habéis visto el draft el nivel 1 es esto pero dios mío el nivel 1 también lo han visto la verdad un putadón pero bueno que le vamos a hacer el jang y lucien un poquito tocado con el combo se han quedado sin el flash y curar y cuidado porque aquí puede responder ahora también bueno pues nada qué coño estoy viendo vamos a ver pero esto no es como bueno para topisport en el sentido de que el que y sun van a tardar años en llegar a level 2 ya puede fixar esto sun porque es que no le queda otra van a tener que respetar mucho pero tres para tres no sé así que verdad que está un poquito más jodido porque le están aquí quitando los campamentos pero sí que es cierto que aquí meiko y ya que los podrían estar bastante cómodos a no ser un digamos algún tipo de iniciación son también el nivel 2 pero aún así no se atreven y parece que se va ahora sí a equilibrar no un poquito ya balancear la la línea a volver a su curso natural pero esto esto que me corrija soto si me equivoco pero la primera oleada da más xp de la que tocaría para que llegues a nivel 2 cuando toca verdad porque realmente si pierdes los tres primeros menos de la primera oleada los siguientes no dan tanta xp y tardas más en llegar a nivel 2 de hecho on es nivel 1 todavía efectivamente el combinar la primera oleada con la segunda es muy muy importante porque luego si te llevas toda la segunda oleada y los tres de la tercera no es lo mismo que llevarte los tres toda la primera y los tres de la segunda no sé si me explique sí 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 pero eso solo funciona en la botlane y la toplane en la midlane todos los minions funcionan igual la gente a pesar de todo siguen confiando en topis por 21.000 puntitos para el equipo de los totopers aquí somos totopers madre mía lo que queremos a jaguilov ahí va ahí va pues bueno bueno de momento su pareja que ya ha tenido que gastar el destello le pegaba porque le gusta el toto como va efectivamente no toto pers es una expresión que nació en 2020 a soto para llamar a los de topis lo tenía que decir caras lo que me sorprende es que no lo hayamos dicho antes más sabes en plan es una cosa que siempre hemos intentado como negar pero tiene que llegar el tonto del pueblo y soltar la cuñadez no pasa nada y es durísimo pero bueno billy billy que ha retirado el problema has pillado soto que pareces público del chocas ahora mismo eh o sea no has hecho absolutamente nada y de repente toma pues hostia en la cara de parte de sarita rupee sí a ver es que vaya bromas no es que pues es porque le gusta el toto ¿no? pues claro parece que bueno y a ti no te gusta sara no yo practico el celibato soy una persona nueva es como un cómico no tiene pinta de muy voluntario tu celibato yo también te lo digo es como mi colega mi colega que amanece de resacón histórico y no el va a tomar este tío se este cuidado con el paso hacia delante en la cárcel que buenísima vaya ultis o sea ultis no vaya vaya skills aquí la voz de billy billy ganando los dos para dos contundentemente eso sí el flash que ha sido muy muy bueno y la primera sacra que se la quería la kelly bueno nada mejor bueno esto más que dos para dos ha sido intadiña de meiko un poco eh la verdad que no sé muy bien o sea entiendo que te quieras incorporar para ganar visión pero entonces lo haces por la zona por la que ha entrado Tian y entráis los dos juntos pero esto de entrar cada uno por un lado cuando sabes que la bole en rival está en reset un poco rarete eh no me ha gustado este movimiento de meiko no y sobre todo porque no tenía visión de la entrada por donde iba a llegar la botlane de billy billy y es lo que ha permitido bueno y el tradeo que acá también sale muy muy bien para el Igon pero bueno era eso era eso que al final te arriesgas mucho pierdes la vida y le das la kill a la Caitlyn que la habías logrado dejar un poco atrás de experiencia en los primeros compases de la partida pero ahora se ha recuperado muy muy bien y sobre todo sí sobre todo no está consiguiendo placas que es una cosa súper importante para a Caitlyn pero o si que ha conseguido una ha conseguido una una sí esto es terrible porque si ha conseguido la placa pero encima eh se está llevando tal ay 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 jejejeje como diría un sabio una placa compartida como diría un sabio llamado mi primo no tienes visión no tienes nada tu equipo está arriba tú overextendías y te mueres this is el piel pues literal literal es que es lo que ha hecho Mekos es que tampoco no tiene mucho más misterio que ese así es era literalmente el meme de de el guion con el sabes lo que pasa cuando estamos solos y el otro empieza a gritar que lo están matando lo han visto bueno cuando lo han visto no yo no sé de qué me estás hablando es que a veces de verdad que no sé a ver es muy complicado a veces seguirlo así muy difícil eso es tan simple que no consumimos los mismos memes entonces claro muchas veces se pasan estas cosas de que tú has visto algo y los demás no pero 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 ese meme es muy famoso tú a ver a ver que me me que yo ni te he escuchado pueden haber cosas muy famosas y que yo no me entero también te lo digo a ver que tampoco yo carasur tú eres consumidor de tiktok activamente yo no lo soy vaya yo sí son unos señores mayores pero es que yo soy el único meme que conozco señores famosos gracias bailando thriller efectivamente efectivamente bebé existe en twitter también muchísimas gracias bebé muchísimas gracias leo es que es que es que es que famosísimo tú pero el clip es famos voy a decir que no me he enterado ni siquiera lo voy buscando lo voy buscando lo voy a buscar lo voy a buscar pero de qué estamos hablando da igual que mata chicos me la sudo bueno eso todavía no ha asumido que una cosa puede ser hiper ultra famosa y que yo no me haya enterado y que luego haya otra cosa que no conoce absolutamente nadie y yo sea súper fan o sea para mí eso es lo normal si no que te lo digas ahora o sea porque con la música se me nota mucho o sea canciones que conoce todo el mundo yo no las conozco bueno es lo que hay no había que ser un edgy de alguna manera y así salió carazo la definición de edgy en toda regla pero que no es que eres edgy es que me gusta lo que me gusta ya está quien ha tenido que flashear 3-9 que le está pegando una paliza la verdad bastante por delante en oro de momento de hecho bueno no había comprado ni siquiera bien ese primer baqueo que no lo había no lo había podido ejecutar van a ser las tabis las primeras compras de Tobliner chino bueno ya se notan las carencias además va con esa preferencia así que 3-9 que obviamente va a tener una ventaja en su bolsillo notoria me ha vuelto estaba buscando el tiktok veo que aquí cada uno va a su puto rollo perfecto no pido perdón es que el matchup de Urgot contra Rek'Sai es sobre todo bueno por eso porque el Urgot puede meterle muchísima presión y la Rek'Sai en lo que gana muchísimo como logro en el tema de laning phase es limpiar rápido curarse mucho ante el pokeo y ya está pero es que los pokeo se lo gana por mucho y el Urgot y creo que acaba de terminar muriendo el daño de la Caitlyn ya joder pero vamos a ver ¿dónde está viendo la retransmisión? me cago en mi pozo o sea vamos a ver podemos centrarnos por favor o sea a ver Sara tú eres por el 9 ¿verdad? que ahora seguramente os lo estoy os lo estoy os lo estoy retransmitiendo os lo estoy retransmitiendo ya, 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 ya por eso digo a ver si yo lo estoy viendo mal no, no, claro si era este que ha hecho es que es que tengo abierto también la retransmisión de 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 Juya porque salen cosas dentro de la transmisión como stats y cosas que no salen en el directo oficial y usualmente lo estoy viendo en la segunda pantalla pero como la segunda pantalla la tengo guardada en una caja pues lo está viendo todo aquí le está reventando la cabeza a Nike al cremas el cremas que tiene que flashear de hecho Nike le acaba de meter una paliza criminal quiere intentar con el flash y la última atarlo y efectivamente así va a ser vaya solo en el carril central yo te lo he dicho aquí que puede haber una ventaja para Bini Bini clara y es que si Nike se pone las pilas hay un gap curioso ¿no? habían 10 minutos de ventaja o sea eso más la placa Krim se había puesto más o menos por delante pero acaba de tirar la ventaja básicamente sí o sea van bastante even ahora juraría en cuanto a oro tienen que ir iguales mmm y bueno creo que se va a llevar una placa el Veigar ¿no? sí efectivamente se le ha llevado pues ahora va a vegar por delante va a vegar por delante sí efectivamente y acá que va a intentar Shun con el gankeo sobre 3-6-9 muy muy difícil de matar pinchito bueno ya borraron pinchito de Shun pero flaseaba 3-9 se da con un canto en los dientes ahora el dúo el dúo top cumpla ¿no? Bili Bili a ver por cierto eh ese el VIN 3-6-9 es creo el matchup más como vistoso de la top lane ahora mismo ¿no? hablando de LoL en general no solo de la del PL porque no se me ocurre otro a ver otro uno contra uno yo es que no voy a hablar del este a ver todo lo que sea Faker contra Chovy va a ser más vistoso es que te digo en la top lane en la top lane eh pues sí supongo que sí no a ver supongo que si te vas a internacional Zeus contra Bin o algo así pero en lo que es competición doméstica yo diría que sí estoy de acuerdo el crema es que le está pasando mal cuidado porque el pinche bastante bueno tiene que ir hacia atrás esto es todo esto es todo la zona vale chicos es toda la zona del heraldo para Bili Bili eh o sea cuidado porque ahora esto veis porque se tiene que incorporar parece que consiguen una suerte de pinza no tengo muy claro ahora como como quiere jugar esto Bili Bili eh porque pensaba que querían conseguir los Kevin es que no quieren la visión es que tienen tienen muy poca visión ahora sí que tienen eh ese ward ese ward rojo sobre ese arbusto y el ward que está pues mitigado cuidado que llega el sacrificio se podría acabar muriendo ahora ultimate de Urgot pa mi casa chaval nom 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 ni peaditón efectivamente la primera en el bolsillo ahora de este señor Urgot que ya se pone otra vez bastante por delante a pesar no de ese intento no de danqueo que ha habido hace unos segundos 369 que se redime y ahí lo que sube al carril superior a hacerle un poquito de daño también a Bill va a haber ya ruptura ruptura de ese early game y 2 beat porque va a ir rotando a ver si puede ir tirando estructuras de la tier 1 hay crem hay crem hay crem hay crem cuidado que la falange era buena intenta ahora con el sur y masafel tomar distancia no tiene el flash disponible debería sobrevivir parece que todavía la ultimate le tiene ahí efectivamente ay 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 su casi le da el último torretazo sobrevivía madre mía eh está siendo un poquito rara esta partida no bueno mid gap o sea no tiene más o sea es la segunda vez que le hacen la misma a crim en el sentido o sea ya no es defendible que te pase la primera porque quieres la placa vale la segunda es que primero que no tienes tampoco la mejor cobertura era muy buena ay ostia ojo ya que no que pasea porque la cuera buena de él que también on ha tenido que gastar su propio destello llegaba a crim con el teleport a cubrir a su botlane se va a ir todo el mundo para base de hecho el teleport ahora del bueno de night para cubrir también el este carril superior aunque no ha servido para absolutamente nada porque teleporta y se va el tp de night es bastante malo eh supongo que quiere quería cubrir la posibilidad de dive pero topisports que quiere jugar a tempo así que tenían que buscar el recall muy bien hecho aquí por parte de topisports pero si night se ha calentado un poquito con el tp no vamos a nada no va a pasar nada creo que era un un tradeo que si no explotaban a lucian con el combo de de caitlin lux al final iban a tirarse para atrás ambos es que estaba ya muy lejos la la nami como para buscar un un dos para dos entonces creo que el night no trae el tp sin más sin más sin más de vegar o no si es que no no ha leído muy bien lo que estaba pasando eh acabo de leer es esto que ha puesto bebé de carambolas como pega vegar el enano maligno acabo de leer que la última vez que se jugó urgot en top en la lpl fue por topisports por 369 cuando estaba en topisports en 2020 contra el equipo este que era de meo que era el dinamo se llamaba algo así no? dinamus dominos 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 era no? el equipo sara que acabo de decir el nombre de la compañía de pizza no ya pero me refiero que el equipo era así era de meo pero no me acuerdo como era el nombre del equipo no era dominos o algo así es que de verdad que era es como era dominos coño no estoy loca hostia dominos no dominos pizza le han dicho un poquito lo que me sonaba pero si de meo de meo eh pues contra este equipo lo jugó 369 en 2020 osea la última vez se jugó el de gala el de gala y marc dice para minutos si era una un equipo bastante icónico lo que pasa es que en ese momento no era icónico no? no sabíamos que sus jugadores se hicieran icónicos en el futuro por cierto les conté que a los chinos les gustó mucho el nombre de kevins grandes vamos bebé ahora mismo estando palmas en casa pero vamos una cosa y si que ayer le dije y le dije justo me ha pedido que en el vídeo que va a subir en su canal tiene que hacer una captura de pantalla de donde sale el tema de kevins y le he pasado lo siguiente vamos a ver eh ahora me contáis porque pelea para kevins no va a haber pero va a haber de heraldo llegan las raíces mientras tanto por la otra parte el mapa ha habido doble ultimate de los milines night que bueno le dice muchísimas gracias me acabas de acercar un poquito más a la teamfight que seguía muy muy lejos el heraldo que se lo ha quedado tian si no he visto mal efectivamente bueno pues no le ha salido de tomar a top people porque no ha habido ninguna baja y el objetivo que se lo quedan ellos bueno vamos a ver vamos a ver qué hacen no es que estaba pensando ahora qué equipo me da la sensación de que va ganando no está muy apretada la partida con el heraldo tiene que conseguir abrir un poquito no han conseguido trader por mucho pero este vegar que me está dando un miedo mayúsculo me da mucho mira lo que le hace a tian mira lo que le hace a tian es que la setup de billy billy otra cosa no pero tiene como mucho control de zonas no o sea las trampas de kelling la caja de veigar tiene como un montón de herramientas para que no puedas entrar para que no te puedas mover con libertad y eso es que lo está sufriendo todo topis por cuando los están pillando o sea lo que está haciendo night con las cajas es que está desmontando todo lo que quieren hacer me da la sensación de que están todo el rato buscando formas de flanquear y tal porque Soto que es eso que tiene cero night en support no tiene asistencia básicamente ah es un gol atrejo de puta topa el área lo que mide como la asistencia al resto de su equipo como que su presencia como ayude ayuda tiene cero no tiene asistencia supongo que tendrá cero por eso sí bueno eso que no se mueve de línea que le dieran los recursos pero que él es un señorito ¿no? eso es lo que estamos leyendo eso es lo que acabamos leyendo nosotros mientras se pausa la partida les muestro lo que les he mandado a los chinos a ver les he mandado esto lo de la catedral de la juventud de Girona efectivamente porta la casa Tristy Snow pero esto es del primer vídeo que hiciste ¿no? ya en su momento sí sí pero lo he vuelto a hacer oh y los Kevins BB Balzen en su Instagram sígale en Instagram es un pesado pero si eso es Twitter ¿era Twitter? pensaba que era Instagram por la interfaz y eso sí sí le he puesto el tweet del bueno de BB Kevins Enjoyers BB Balzen y bueno y le ha gustado se ha reído mucho y luego le he mostrado el meme de Kev y Kevin y... y se ha reído le ha gustado le ha molado pues ya saben vamos a conseguir que en China también les llamen Kevins poco a poco como poco a poco llega este Heraldo de la grieta ¿eh? cuidado porque la torreta se va a quedar sumamente tocada Sunke bueno era Knight el que se teleportaba Sunke tiene que utilizar aquí la definitiva pero llegan las raíces de Maokai quieren atrapar al jungla chino cuidado porque llega también la Ola de Namila Farenge Imperial que es buenísima por parte del Cremas para desposicionar a él pero consigue hacer suficiente espacio se mete bajo la torreta al final es el propio emperador Surimano el que acaba cediendo la vida a la caja de este Veigar que ha sido buenísima ahora simplemente tiene que hacer cleanup el equipo de Billy Billy y una jugada que empezaba bien para Top Esports acaba saliendo terriblemente mal dos kills que se lleva bien 3-0 que lleva... que tiene este Veigar otra vez otra vez volvemos con el OTK en una sola jugada que Billy Billy se repone completamente en la partida ¿Sara no se ha caído? ¿Qué ha pasado? ¿Sara? No, estoy aquí ¿Qué pasó? Estoy... Estoy... cooking Vale Estaba viendo la... Ha sido muy buena y lo que pasa es que al final pues tampoco... La falange ha sido muy buena ¿no? A ver... La falange ha sido buena el follow up no Sí, no... Y... Vinque ha entrado muy muy... Vinque ha entrado muy muy bien por... por Jacky Love Sí, sí, por Jacky Love y al final se lo hará llevar el shutdown el Urgot pero es que también tenía un shutdown el Urgot entonces... Han matado a la Caitlyn y se ha llevado el bonus el Urgot y el Urgot bonus y el bonus ¿Me explico? Te explicas, te explicas supongo que te explicas sí... Vamos a ver... Team Fight ahora Todo pensando en inglés, español y chino al mismo tiempo en su cabeza ya no sabes cómo hablar Ya, me he jodido Me he jodido... Me he jodido mucho Se resepea el dragón parece que lo quiere empezar Topis por ahora Vili Vili que está por la zona Pega bastante este dragón que por cierto va a ser la grita Hextech así que... No le va a venir nada mal a esta Caitlyn vamos a ver si consigue el alma pero de momento pilla bastante lejos Jacky Love que se lanza hacia adelante hace mucho tiempo también y de daño pero la cárcel ha sido bastante buena para hacer espacio vamos a ver si lo consigue finalmente Asegura Tian este objetivo llega la ola de Nami para ver si puede haber un poquito de engage el pinchito en la palaje que no ha sido buena Shun que acaba muriendo eso sí el loka tevin para darse la vuelta 39 que está muy tocado aguanta suficiente pero acaba muriendo finalmente el top laner de Vili Vili esto que ha sido bastante buena para Topis después de la liadita de medio el dragón que le va a dar un poquito de repiro y estas dos bajas que han sido a su favor oye que apretada está la partida o sea que apretada o sea todo va por pasa por Topisports que es como el equipo que está siendo proactivo todo el tiempo ya sea por liadas o por hacerlo bien pero es como que son ellos los que están todo el tiempo intentando forzar para sacar cosas y ahí es donde Vili Vili ya se está respondiendo pero la partida apretada es que está yendo todo el rato de detalles y lo del cañón de China cobra más sentido que nunca la partida que está siendo 3-6-9 con el Urgot es muy muy buena muy pero muy buena yo cada vez tengo más claro que está siendo el mejor jugador de Topisports en los play-offs sí es que es el mejor y en la temporada ronar también lo fue ay qué pena la falancia ahí no estoy tan seguro porque Meiko me gustó mucho pero es verdad que también está Meiko sí sí es verdad es debatible pero sí es eso o sea me parece debatible o sea si me dices 3-6-9 me parece el mejor de Topisports tampoco me parece una locura si me lo dices de él en temporada regular pero en los play-offs sí que creo que es clarísimamente el que está sacando más el equipo adelante ya lo vimos en la serie contra JDG lo estamos viendo ahora es que sin recursos está haciendo muchísimo y cada vez por eso me queda más claro lo de que es el boost de los AD carries o sea no es raro o sea no es normal pero pero todos los AD carries que ha tenido este señor en los últimos años han dado mejor nivel de de lo esperado y en parte es por cómo juega la Teamfight por cómo saca adelante todo todo el tiempo es verdad y cómo se adapta sobre todo a lo que necesita el equipo durante esa Teamfight durante la partida es que eso yo por eso lo considero el mejor top laner del mundo que no es tanto porque mecánicamente sea el mejor porque a ver quizás hay momentos en los que qué sé yo Zeus es muy bueno o o Doran bueno no Doran no es muy bueno la verdad es que no pero pero Vin es muy bueno y tal pero es que creo que 369 es el mejor adaptándose y creo que la top lane es una una línea que que sobrevive un poco por eso por la adaptación al final eso puede jugar de forma carry de forma defensiva a veces en una Teamfight de una forma en otra de otra y traes un especialista en hacer eso es un camaleón yo hostia lo tenemos que llamar así el camaleón de la top lane yo me tengo que ir he de marchar ya así que les dejo que sigan que sigan observando esta partida que está muy apretada o sea que a ver me la iré viendo de fondo o sea las cosas como son pero tengo que marcharme así que nada un besito a toda la gente y cuidado porque Tian se ha encontrado con Shun parece que no va a haber pelea ya está un besito Garasu te queremos adiós bueno pues se va Garasu y aquí lo que se podría morir también tiene que echarse hacia detrás del tirador chino intentando bueno ya setear un poco esta zona del varón Nasr que lleva disponible tres minutitos aunque parece que todavía no lo ven del todo claro quieren simplemente setear un poquito la zona ¿no? quitar visión, poner la suya, etc. ganar prioridad sobre todo en la línea ¿no? tanto superior como central y por ahora de esto va a tratar la partida ¿no? un poquito el ping pong y efectivamente quiero ver cómo logran parar ese Urgot porque en mi experiencia personal de jugar solo de por si Urgot es muy difícil de parar y en una partida profesional en la que se supone el equipo Top Peaceports coordinado de forma de intentar ganar esta partida quiero ver cómo logran mitigar tanto el daño como lo mucho que puede tanquear en una teamfight el bueno de 3-6-9 sobre todo cuando esa Caitlyn no ha comprado todavía objetos para bajarse ni al Maokai que el Maokai en teoría es tanque en teoría no en esta partida no va muy tanque lo que mete Lucian el sacrificio que de todas formas lo consigue mitigar bien con esa ultimate del Shinzao a mí lo que me da un poco de miedo es el rango porque entre el Veigar con la cárcel y tal y el Caitlyn Lux que bueno ya sabemos lo que te hace pues se va a tener que exponer mucho ¿no? para poder meter el daño explosivo que tiene el Lucian al final con este first strike pero bueno si consigue no de alguna forma crearnos esa zona de confort en la que ya que los pueda pegar tranquilamente yo creo que la teamfight debería de ser sencilla de ejecutar para Top Peaceports pero claro ahí sí que tiene que hacer un buen papel tanto Tiano con la ultimate como el propio Creano incluso ahora 3-6-9 que forzaba el flash de Bin pero de momento partida muy tranquila para lo que ha supuesto este primer mapa y bueno para lo que son estos dos equipos también que sabemos que les gusta más pegarse que a un tonto un lápiz están teniendo mucho respeto el uno por el otro al final eso es la final del upper bracket es que recordemos que se están jugando el pase al MSI porque en ese lower bracket está esperando un JDG que lo hemos dicho muchas veces y lo hemos repetido ya durante esta serie que no esté en su mejor momento pero es que sigue siendo JDG sigue teniendo un campeón del mundo a dos campeones del mundo perdón el dragón este el dragón este que parece no sé si ni siquiera se lo esperaba Billy Billy o no querían pelearlo pero es punto de arma efectivamente punto de arma muy muy importante aquí que le va a dar una pequeña win condition ¿no? al equipo de Top People y además es que se lo deniegan a compo que le viene genial sobre todo esta killing con el buffo sobre todo de las oleadas ¿no? que puede hacer con la ralentización el almaje este que podría ser bastante determinante ¿no? por cierto Sara que te comentaba lo de la Katelyn no habiéndose comprado tantas herramientas para mitigar tanques y bueno tiene pinta que lo que se va a comprar ahora se va a hacer ahora ese recuerdo de Lord Dominic ese recuerdo de Lord Dominic tiene pinta ¿no? de que al final lo va a tener que hacer porque este Urgot a ver quién se lo baja si no va a ser muy difícil es una tanqueta de carne y encima ha pegado una barbaridad tiene Randuin y el Maokai tiene tiene gota de espinas bueno en la maya no me recuerdo si maya maya de espinas ahora han encontrado acá al Urgot que le han gastado el flash herramienta muy importante que lo utiliza muchísimo sobre todo que lo he visto bastante cuando logra pillar ahí con ultimate lo jala utiliza el flash para adelante en ese momento como para poner el el fear entre todos los los que tengan alrededor vi esa mecánica en el SKM me pareció muy muy interesante esta ulti que no sé si va a llegar no 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 llega eh bueno ha sido un poco rara quizá demasiado demasiado espacio que había entre los dos lo zoneaba para afuera bueno a ver lo zoneaba pero aquí tían que podría que podría estar overexteando si un poquito quieren molestarnos con esos pinpollos a ver si puede crear un poquito de daño pero amigos están bastante solo y aquí los que están muy lejos intentan hacer también espacio con el sacrificio al final el buffo que se lo queda Shun y esto que puede han gastado muchos recursos dos ultimates ni la de Tian ni la de Meiko ni la de Yaku perdón que van a estar disponibles en los próximos segundos sí que es cierto que la de Tian tiene muy muy poco cooldown pero y hasta mitad de cooldown una locura es que no es lo mejor no pues es que no no ha sido lo mejor la han gastado para absolutamente nada la ultimate Tian que no ha pegado en nadie y la de Yakuilov que ha pegado en el red lo bueno que arrancan este Baron Nashor no no vamos a ver como lo va a jugar Pili Pili lo veremos en el siguiente capítulo la Red Saigo está bastante lejos tiene el teleport disponible de hecho lo va a tirar al carril central no se que va a llegar a tiempo está aún así bastante lejos y el Baron Nashor que está a 3000 de vida escaso se lo va a intentar Shun lo robar y de hecho lo va a conseguir no me lo creo lo ha robado en el jungla chino va a dar su vida a cambio de ello eso sí pero se ha quedado sin Baron Nashor en el equipo de Topi Sportian amigo que ha pasado ahí Durete Durete porque logra entrar muy bien el Shinsao que no estaba haciendo Shun la partida más espectacular de hecho iba bastante bastante mal Shinsao que había servido para mitigar un poco de daño con ultimate en peleas anteriores y con este robo de dragón le devuelve un poco la vida a un Bilibili que se estaba perdiendo muchísimo sobre todo en las teamfights entonces bastante bastante ay ha sido smite nada más solo lo ha smiteado ay mi tío y ya está bueno la gente de aquí los fans de Bilibili que se alegran ¿no? porque esto le va a dar mucho mucho aire a Bilibili esto de hecho podría cambiar totalmente el transcurso de la partida tenía el mapa muy controlado Topi Sport pero con un Nashor en contra con la compo que tienen de literalmente invasión absoluta y ahogamiento con este Beigar con esta Kaylin pues seguramente se iguale el marcador de oro dentro de poco vamos a ver de cuánto es él se lo ha optado a Bilibili se lo ha optado a una torreta pero vamos a ver ahora lo que hacen con este baron Nashor porque es que puede ser definitorio totalmente y a ver depende mucho sobre todo si logran es que también es muy buena muy buena limpieza de oleada el equipo de Topi Sport sobre todo con el Asili y el Lucian entonces vamos a ver cómo logran mitigar eso esa limpieza de oleadas que tiene Topi Sport y sobre todo si logran pillar a alguien es que como logren una cazada se le pone muy complicado a Topi Sport pero sabes que es muy importante este varón Sara que Bilibili a ver Topi Sport con este varón básicamente Fini quitaba la partida y Bilibili ahora puede pusear tanto el carril inferior superior como central obligar a Topi Sport a tener que limpiar ese push y complicar un poquito la setup del alma del alma Hextech efectivamente efectivamente entonces creo que lo importante no es tanto sacar mucho oro o mucho objetivo no es el control de mapa si, si es quitarle ese alma es que se lo tiene que quitar la prioridad de Bilibili tiene que ser esa quitarle el alma llevársela a ellos parece que el fichaje de el fichaje del rookie más bien la salida del rookie de Topi Sport que a lo mejor le sale cara pero bueno de momento tampoco vamos a culpar a nadie eso sí Topi porque ha decidido efectivamente intentar tirar esta torreta el teleport que llega a tiempo de night intentando hacer un poquito de espacio la cárcel que bastante buena pero no tiene daño suficiente de momento el flash hacia adelante que le va a acabar matando al mid laner chino de Bilibili la kill que se la queda Jackie su excompañero de equipo que al final va a hacer un practicidio coge en el metro de Madrid para salir de la zona tanto Meco como el bueno de Tian y se van sin ningún problema y con una torreta muy importante tirada que va a desatrancarnos lo que decíamos que le tenía que hacer con este Baron Nashor Bilibili que era pushear les va a salir muy muy caro les va a permitir rotar rápidamente a este dragon que va a ser el alma aprovechando el tiempo porque ha tenido que vaquear todo el equipo de Bilibili alma para Topi Sport todo tu análisis a tomar por el culo y a ver a ver no es que el análisis estaba bien hecho tenían que hacer eso lo han hecho mal efectivamente así es porque han mandado a sus tres jugadores con más daño a pushear cuando perfectamente mandaban a la Rek'Sai acompañando o a Knight o a Elkiaon y dejaban al Shinsao y al Baker cubriendo pero es que han decidido dejar a las Rek'Sai cubriendo que no tiene buena limpieza de oleada sobre todo si está el Urgot custodiando a los carries de Topi Sport entonces la ejecución no ha sido muy buena es lo que decía también Karasu y lo que estábamos hablando que Topi Sport juega muy pero muy lento pero pero es que al final eso el macro de Topi Sport es muy bueno Sí, la verdad es que Topi Sport está pegándole un baile en ese sentido a Bilibili sí que es cierto que Bilibili tiene jugadores que sobre el papel pues deberían de ser algunos de ellos mejores que el rival sobre todo lo hemos señalado todo el rato Knight aquí que tiene un papel importantísimo aunque con este Veigar que es un poco point and click vamos a vernos cómo consiguen darle la vuelta a una partida que pinta ya bastante complicada para el equipo del lado rojo en este caso la torreta de Acer que va a caer Bilibili que está ya contra las cuerdas encerrados prácticamente en su propia base Topi Sport que va a rotar en conjunto a este carril superior la ultimate de Kaelin para hacer un poquito de daño a Yaki Love pero aún así van a jugar juntitos se le notan las intenciones a Topi Sport no quieren separarse saben que en el 1-3-1 pues van a salir perdiendo al final la composición no es para eso así que tiene mucho sentido de que quieran recuperar un poquito también el control de esta zona superior de la jungla que en un minuto o dos sale el segundo para una sorja que ahora y es que que ahora Topi Sport tiene todo el control del mapa que es casi imposible para Bilibili lograr llegar a ese lado de intentar bueno nuevamente hacer el setup de varón van a tener que forzar una pelea o forzar a robarlo nuevamente y no creo que Tian vuelva a cometer el mismo error dos veces porque ha sido un error 100% de smite eh entonces bueno quien sabe eh creería yo lo dije en la partida pasada no creo que esta partida esté 100% acabada y ya está porque con una pelea mágica de Bilibili le pueden dar la vuelta pero si que Bilibili podría ir pensando ya como como jugar el resto de mapas porque pues aunque ganen esta partida jugarían uno más cuidado madre mía es que el sacrificio de Jacky Love que siempre lo usa nada más empezar la teamfight no para dejar a alguien ya muy tocadito de hecho va a forzarle el baqueo a Shun hay un flanqueo aquí esperando cocinándose Levin pero está muy muy lejos de poder hacerse efectivo porque Topisport se está replegando hacia la zona contraria del mapa hacia esa parte superior creen que podría estar en problemas el fra social delante cuidado porque podrían explotar a mi colega pero aún así se dan la vuelta y esto que va a ser para Topisport la falange imperial bastante buena se puede morir bien aquí que se ha quedado totalmente desposicionado la ulti de Urkos que dice pa' mi pa' la saca y esto Shoto que como tú has dicho puede ser el GG y el 1 a 1 el marcador para Topisport creen que se lanzó hacia adelante con ese destello para hacer mucho daño a Knight que este es el único que queda en pie en el equipo de Billy Billy la promesa la mano izquierda que no creo que pueda defender el solito en solitario esta base la primera torreta de Nexo que ha caído la segunda que también y esto ahora si Shoto que va a poner el 1 a 1 reset total de la serie se convierte en un mejor de 3 tenemos mucho por delante ya partida bastante ya partida bastante no